Hey amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que tú estés viendo este bello video cortito, pero quiero enseñarles este lugar donde estamos con toda mi familia, se llama La Curva de Don Jere, aquí en los acantilados del Puerto de la Libertad. La Curva de Don Jere, aquí en los acantilados del Puerto de la Libertad. En estos momentos, ahí se encuentra mi familia gozando de estas piscinas, de estas aguas tan ricas en medio de este calor. Pero si vienes al mar, no puedes dejar de comerte un rico y sabroso coctel de conchas con camarones acompañado de un rico coco, señores. Se me hacía agua la saliva, señores. Tenía ganas de entrarle a este coctel, pero también me tenía que acompañar un rico y sabroso coco, como dice la canción, agüite coco para calmar la sed. Esto estaba riquísimo, señores. Ven y disfruta de este lugar tan bonito, La Curva de Don Jere en los acantilados del Puerto de la Libertad. Ven con toda tu familia y disfruta un fin de semana o los días que tú quieras en este bello lugar. La Curva de Don Jere en los acantilados del Puerto de la Libertad. Ya acostamos un gusto aquí en el animal, acostamos un ratito a la playita. Gusto.